Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una receta como hacer chips a lo largo con plátano macho con su cáscara, así mismo con su cáscara y queda muy firme y muy rico, lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger una mandolina y vamos a cogerlo firme en el plato y vamos a cogerlo así a todo lo largo con mucho cuidado y lo vamos haciendo así, si está un poquito curvado lo van virando que no pasa nada, ok y así sucesivamente, así que vamos, ahí ve como queda, que rico y ahora vamos a poner ya el aceite a la sartén para empezar a freírlos, miren a la vez que lo tengamos así, que vamos a hacer, ya vamos a empezar a freír nuestros plátanos que hoy lo voy a acompañar con enchilado de camarones y arroz blanco, vamos a ir poniéndolo de poco en poco, no lo vamos a tirar todos ahí, así y queda riquísimo, créanme, así que sigo poniendo y ya regresamos para que vean en qué momento yo los quito, que queden bien doraditos y bien firmes, a la vez que lo veamos así, lo vamos a ir sacando, que está bien crocante, están bien crocantes y lo vamos a ir poniendo en una vasijita o en una fuente con papel de cocina, ven como quedan y le vamos a poner su sal y así sucesivamente a la vez que esté así doradito que vamos a hacer, le vamos a poner su poquito de sal, miren que crujiente, que rico está y ya entonces ya termino de freír, miren, lo voy a probar y bueno ya regreso para que vean su terminación en la fuente con nuestros camarones enchilados, enchilados de camarones y arroz y bueno mi gente hasta aquí ya la receta del día de hoy, estos ricos plátanos fritos, plátano macho frito verdes en su cáscara que quedan sensacional, hoy los acompañé como verán con nuestro enchilado de camarones, está en mi otro canal, blog Cocina con Martita y José, está también en la cajita de descripción el link para si quieren visitar el canal, así que desearles a todos un buen día, muchas bendiciones y como siempre digo si Dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta, chao mi gente.